Hola chicos, hola chicas, esta ropa me la vais a ver en varios vídeos porque he aprovechado para grabar el del sorteo, el de las compras, un trocito de las compras del mes de noviembre y este que va a ser el de la reseña de la Vice 3. Bueno, pues vamos rápido para que no se nos haga muy grande. La Vice 3 viene presentada así de esta forma, con esta cajita, donde trae como siempre Urban Decay, pone casi siempre sus sombras ahí. Bien, lo único que trae dentro de la paleta es esta brochita para difuminar y para depositar sombra y esta es la paleta. Es una preciosidad, pero para mi gusto, demasiado amarilla. Sabéis que a mí el amarillo no me gusta, es verdad que es un amarillo limón, pero casi un fosforito, pero a mí el amarillo no me gusta, yo creo que en esta paleta le quita elegancia. Si esto fuera en otro color, ya fuera oro, plata, negro, cualquier color, me parecería mucho más elegante. Pero bueno, para gustos los colores. Bien, y dentro veis que trae un enorme espejo, que yo todavía no le he sacado el plástico para que no os deslumbrara, y estas son las sombras, que es una maravilla. Y ahí arriba trae la brochita que os he enseñado. Bueno, vamos a hacer las pruebitas para que veáis los colores y que no se nos vaya muy allá el vídeo. Bien, vamos a hacerlo de esta forma. Voy a empezar por esta línea y hasta el fondo. Así que de cada vez meteremos cuatro. Bien, pues vamos a empezar. Aquí tendríamos un marrón rosado, un topo precioso, un marrón chocolate mate, chocolate muy oscuro, y un negro, no es mate, tiene un cierto satinado, pero muy bonito. Este es el que os digo, un marroncito rosado, este es un topo que es divino. No sé si lo veis ahí, como tendréis que verlo. Yo le veo ahí un reflejo en el medio. El marrón chocolate y el negro. Y serían estos. Me encanta el topo este y me encanta también el rosita este, el marrón rosita, que es muy bonito. Ya sabéis que a mí los colores demasiado oscuros, aunque el marrón chocolate siempre me gusta para... para hacer los acentos de la uva externa o demás, pues me gustan más los colores así, más claritos, más alegres. Uf, qué bonita está. Bueno, vamos a coger un rosa, tirando a rosa palo, un color berenjena, un berenjena muy oscuro, que se ve casi casi negro, y un como teja precioso, precioso. Miradlo. El rosita, que aquí parece más palo, aquí parece más bebé. Este que es el color berenjena. Este es un berenjena muy... aquí lo vais a estar viendo negra, pero es muy, muy oscuro. Y este que es un color teja medio tirando a bronce, que es precioso, muy bonito. La verdad que sí. Y esas son las pruebas. El rosa. Este es precioso y este es precioso. Me gustan mucho. Tienen el tacto, bueno, ya sabéis, de las sombras de Urban Decay por lo general. Quizás no son tan sedosas como las de Too Faced, pero a mí me gustan tanto más que las otras. Bueno, vamos con la tercera fila. Y sería un morado oscuro. Un tostado tirando a dorado, que ahora la prueba es dorado. Un marrón oscuro. Y un, pues, blanco roto, más que nada, para iluminar. Este, ahí parece un tostado, un dorado bronce, pero casi es un dorado dorado. Es muy bonito y este morado es precioso. Y serían estas. Sí, aquí, 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 ahora al ponerlo en el dedo se ve como muy rosa, pero sin embargo al ponerlo es un bronce bronce. Me gusta, es como mi labial, que es el de Milani, este que os enseñé en las últimas compras de Milani, pues, tiene el mismo color. Tiene el mismo color, me gusta. Los labiales de Milani me han gustado mucho, salvo por una cosa. Y es que saben y huelen a melón que tiran para atrás. Y como a mí no me gusta el melón, pues, me da cierto problema. A las que os guste el melón os va a encantar porque es un labial hidratante. No es mate, es hidratante, con un cierto brillito, pero muy, muy agradable y bastante duradero. Hombre, no voy a decir que sea un duradero como los mate de, yo que sé, los mate de Sephora o los mate de MAC o, yo que sé, o los de Chanel o, no, no lo es. Pero, bueno, no está mal, no está mal de duración. Vamos por la cuarta línea, que tiene un verde muy vibrante, un verde tirando azulado, un azul marino totalmente mate y otro dorado más oscuro, tirando, o sea, es, tirando no, es un dorado viejo. Fijaros. Verde, que es muy fuertecillo. Este, que aquí se ve verde, pero es un turquesa. Un azul marino totalmente mate y este oro viejo. Y que son estos. El oro viejo es muy bonito, eh. Muy, muy bonito. Y el turquesa también, pero bueno, lo tengo en varias paletas. De todos, de todo tipo, tengo esos, ese, ese verde también, ese verde es un poco fuerte para mí. Bueno, y por último, vamos con la quinta, vamos a sacarlo un poquito, si no. Vamos por la quinta fila, que es toda la de neutrales. Y tiene un color rosadito, muy, muy tenue, para iluminar. Un marrón ideal para la transición, otro para hacer una transición más abajo. Y un topo que no sé cómo quedará, pero es divino. Miren, es que los topos me gustan mucho. Este es un topo precioso. Y fijaros, el de iluminar también es muy bonito. Bueno, pues estos son, sí que, neutrales totalmente. Neutrales totalmente. Pero también están bonitos. Pero bueno, son mucho en la línea de las Naked. Esos colores yo creo que los tengo todos en la Naked 2. Bueno, chicas y chicos, pues esta es la review, yo no digo esas palabras, la reseña de la Vice 3 de Urban Decay. Estoy encantada. Yo no tuve las Vice anteriores, pues porque aún no estaba tan, quizás tan metida. Empecé ahí un poco, ya cuando salió la Vice 2, esto y me llamaron la atención otras, porque no era tanto coleccionismo. Buscaba más bien, pues tener todo tipo de colores. Y entonces, bueno, pues estoy contenta con esto, muy contenta. Paleta, como veis, es divina, no ha sacado polvillo. Y es muy, muy, muy bonita. Bueno, pues chicas, ahí está, ahí he mojado la paleta, con la toallita. Bueno, pues ahí tenéis la preciosa paleta Vice 3. Un besiño, portaros bien y nos vemos prontito. Chao, chao. Chao, chao.